La Navidad Roja es una fundación cuyo pilar principal es ayudar a los niños con cáncer. Es la escuela para los niños que padecen esta enfermedad y que les permite no desfasarse en sus estudios a lo largo de su tratamiento. El albergue de la Navidad Roja es donde descansen las familias que vienen con sus hijos a tratamiento. En esta ocasión vamos a buscar recaudar fondos no nada más para este proyecto, sino para uno nuevo, que es el albergue que vamos a construir. Todo lo que se recaude será destinado para la construcción de este nuevo albergue. Haremos hospedaje, alimentación a las familias de las mujeres que vienen a tratarse aquí a Guadalajara. Y para poder conseguir estos fondos lo haremos a través de Invencibles. Es ponerle precio a tu cabello o a tu barba y ese precio juntarlo para que esos recursos vayan a este que es uno de los proyectos principales de Navidad Roja. Les pido que me ayuden a llegar a mi meta de 150 mil pesos para que yo me quite la cabellera y podamos lograr recaudar fondos para estos proyectos. Gracias. Aplausos